Bueno, a mí me parece que lo más importante de este tipo de narraciones que escucho sobre las mujeres, los hombres que se involucran a buscar a sus familiares, tiene que ver con la esperanza que mantiene en el alto. Siempre van a decir, cuando lo encuentre, vamos a saber dónde está, vamos a saber qué pasó, vamos a exigir justicia, porque lo que queremos es poder cerrar este ciclo. Porque muchas víctimas lo que van a decir todo el tiempo es, queremos que no se vuelva a repetir, queremos evitar la repetición de estos hechos. Y creo que hay muchas tragedias que enlutan a nuestras sociedades, pero también creo que la desaparición forzada de personas es una de las peores que se puede aplicar en un estado. La gente va a seguir buscando. Si se murió la esposa, la madre, van a ser los hijos los que continúen con esta búsqueda. La búsqueda no se va a detener. La gente va a querer saber qué pasó. Es que es algo inexplicable. Es algo que no tiene ninguna respuesta, porque quien la tiene no la quiere dar. Creo que como personas que miramos a las humanidades, que miramos a las ciencias sociales, tenemos que tener también la sensibilidad de entender cuáles son las problemáticas que más nos aquejan, que más nos golpean, de las que más quiere la gente poder hablar. Y por eso es que esa es una de las razones por las que me puse a trabajar sobre la desaparición forzada, enfatizando la presencia de estos familiares, de estas víctimas que no pierden de lado la posibilidad de saber qué pasó.